Nos encontramos con Kevin Joffre, él es un joven de la ciudad de San Luis que tiene 21 años. Bueno, Kevin lamentablemente se encuentra en situación de calle y está acudiendo a la solidaridad de la gente, a la ayuda de la audiencia de Radio Popular. Kevin, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien usted? Bien, Kevin. Bueno, comenten un poco la audiencia, ¿cuál es tu situación? ¿Por qué acudís a la ayuda de la gente? ¿Por qué acudís a la ayuda de la gente? Bueno, ya ando en situación de calle, bueno, prefiero acudir a la ayuda de la gente, pedir ayuda de la gente, antes que andar robando, haciendo daño, que no sirve. Yo siempre tuve la mentalidad de chico así bien presente, que el delincuente no vive un buen presente. Así que, el que trabaja o pide, hace una vida diferente, un presente diferente, porque el chorro no termina bien, ¿viste? Termina muerto, termina en trasreja y bueno, sufrimiento y bueno. Nunca me gustó ser como el ladrón que le quita todo lo que la persona tiene. El ladrón es como el diablo, no quiere que progresé. Kevin, ¿y vos tenés familia aquí en San Luis? ¿Están en situación de calle? ¿Dónde dormís por las noches? Vamos acá en el campo, que están en Julio y yo, que el que lleva hasta las 7, Julio y yo que ya usan ahí, todo el medio. Me meto abajo ahí de un árbol, un vientito igual. ¿Y tu familia que tenés en San Luis, qué te has podido hablar con ellos? ¿Por qué están en situación de calle vos? No, yo puedo hablar con mi abuela, ¿viste? Y bueno. Y con mi abuela sí, mi abuela sí. Y a las 7, 8 de la mañana voy, cuando se va a mi tío a trabajar, me dejan tomar té y bueno, me tengo que ir. Porque la cosa es por mi tío, era violento. Mi mamá la tengo viva, viene la perola, me trata de andar, se trata de aumentar, me trata de aumentar, cada vez estoy muriendo, vos estás muerto para mí, la situación se propone, y así me trata, ¿viste? ¿Discriminándome? Kevin, ¿qué es lo que estás necesitando urgentemente? Y para aquellas personas que quieran colaborar con vos, ¿a qué número de teléfono se tienen que contactar? ¿O cómo te pueden ubicar? ¿En dónde? ¿A dónde pueden ubicar? Eso sí, teléfono no tengo. Y tampoco, bueno, qué sé yo. ¿O dónde te pueden encontrar diariamente? ¿Dónde estás vos seguido? Para que te ubiquen, digamos. En el centro, ahí estoy pidiendo, viste, poner en las mesas de Aranjuez, moneda comida a la gente, Beto Lomo, el Porfeo, llego hasta la plaza, así, bueno, y ya cuando arranca la noche, se prende la hilía, bueno, empiezo a pedir la hilía, moneda a la gente, y así, comida. Vos nos comentabas que tenés, bueno, algunos inconvenientes de salud, entre ellos la vista. Sí, la viste y tengo, se trata de alimentar moderado. ¿Y en la vista qué inconvenientes tenés? O sea, dificultades para ver, pero... No, un ojo no veo. No veo. Fue con un golpe que me dio mi tío, ahí me pegó con un forcejo. Un patadón. ¿Hace cuánto tiempo estás en situación de calle? Yo, desde los 18 años. Tengo 21. ¿Y ya has acudido a Desarrollo Social, a alguna autoridad, para ver si te dan una mano, digamos? Desarrollo Social he ido, he ido a Brigada Solidaria, Desarrollo Social Municipalidad. ¿Qué te han dicho? Bueno, te cuento de la colonia. La colonia me dice, no, la semana que viene te vamos a llevar, que esto que aquí, el martes que viene, el jueves que viene, y pasaron 3, 4 años y nunca me ayudaron con nada. No ha tenido respuesta, digamos. Claro, y Desarrollo Social de la Municipalidad, ¿qué pasa? Voy así y dice, no, tenés que llamar 147, porque ya no te puedo llamar acá, 147, no tengo teléfono. ¿Cómo él quiere que haga? Qué bien, esperemos que puedas salir de esta triste situación, de andar deambulando en la calle, de vivir en la calle, y que puedas conseguir un hogar, un techo en donde vivir, y que mejores tu calidad de vida, bueno, para que de alguna u otra forma, de a poquito y lentamente puedas salir adelante. Te agradecemos un montón y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por ustedes, y bueno, saludos para toda la gente de San Luis. Gracias por ver el video.